Saludos a Daniel Estico, es economista, vamos a hablar un poquito de estas medidas, bueno, de esta decisión que se tomó en cuanto a lo monetario y cuánto tiene que ver con la repercusión en la economía recesiva. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Bueno, por un lado tengo el valor del dólar, 43,24, hay unos centavos menos que había. Y había hoy un dato, no sé si lo leí en una nota tuya en algún lado, pero yo lo tinte cuando me enteré. La Campañola, Mar del Plata, el tema es que la inflación siga bajando, de hecho algo está bajando. Esto también hay que contarlo porque si no, también se arrosané la Mar del Plata. Bueno, muy bien, eso lo dice todo, ojalá que esto sea tendencia. Bueno, contame también que la Campañola reabrió, retoma la actividad y contrató nuevamente al personal. Y de Sanela, cerró, despidió gente, pero las mismas empresas que están en el parque industrial de Mar del Plata. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tomaron a estos operarios que quedaron fuera de Sanela. Pero seguro, no es contrario, Daniel. Bueno, a ver, ¿todo esto ayuda, acompaña a una economía real que intenta despegar? Sí, claro, claramente, claramente que sí, como bien decías, las tasas de interés todavía son muy elevadas. Habían terminado en el piso de los sindicatos que están muy aceitados y sobre todo el lugar que había establecido el político de la repetición en la campaña, y en julio 6, un mes muy particular, porque tienen que pagar, básicamente, suspendió personales, impuestos. Nadie se informa al minuto, porque el ministro de Mar del Plata y otros compras. Está resomando personales, está bien. La verdad que es miserable hacer eso, porque si alguien está mal, yo espero escuchar noticias reales, buenas, para tener esperanza. Porque si estoy mal y encima me tirás, algo, no, me estás haciendo daño. Acabo de vender las cuentas corrientes, dos semanas por el norte del país. Por eso ahí se corre un poco el dólar también, ¿no? Porque hay mucha venta de dólar cuando necesitas pesos para cumplir con estas obligaciones. Exactamente, porque con esas tasas de interés, ¿quién pudo tener o mantener algún ahorro cuando parabas en los puestos si tengo un vencimiento transitorio, me conviene tomar un crédito a 30, trabajan en blanco, o sea, no te dan factura porque tienen el aplicativo en el celular con el dólar de lo que gasto, tarjeta de débito, con crédito, esos dólares antes serían interesantes, más que adelante. Porque también, humanas, salen, interés, asegurados que una maquina... Ya desde el momento que te venden con tarjeta de crédito, hoy aumentó el combustible, o sea, acto seguido, digo, YPF, van a seguir el resto de las petroleras, acto seguido me va a aumentar el transporte de mercadería, como cuando vas a Brasil y en la playa compraste un quesito y un rosario, cuidado, ¿no? Porque esto lo tienen ahí, al lado de la reposera. Bueno, ahora en el interior, en esta economía, el post-muchano es el tema 2, sobreusan el servicio de una economía de alta inflación. Vos firmaste el celular, del proveedor del establecimiento, del bolito que está en la calle, por mar, o te lo empezó a desacelerar, y ahora las expectativas es que se me describió la inflación para que a un fin de dos meses, aproximadamente. Hacés bien, haces muy bien en contarlo. Tengo las noticias, Dani, te mando un abrazo y gracias. Te das muy bien, un abrazo. Gracias, Daniel Estico. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. Adrián Mercado presenta Somos Industria, el mayor encuentro del sector industrial. 3 y 4 de septiembre, en Centro Costa Salguero. Reserva tu stand en somosindustria.com. En que el gobierno logre estabilizar los precios, también esos aumentos que ya son mensuales tiendan a espaciarse y con menor intensidad, ¿no? Sí, el tema es que, a ver, hay un efecto psicológico que tal vez es el que más complica, ¿no? Puedo decir, otra vez aumentó la nafta, y es la realidad. Aumentó, baja el dólar, baja el petróleo, me aumenta la nafta. Cuando sube, sube, también sube, pero ahora que baja, también aumenta. E incluso sin tocar demasiado el impuesto por parte del gobierno. O sea que, viste, psicológicamente hay un efecto, hay negativo. No, eso es indudable. Lo ideal es que las cosas no aumenten, pero es una carrera permanente entre huevo y la gallina. O sea, los salarios están atrasados, las empresas reciben demandas de los trabajadores para que les ajusten los salarios, y las empresas dicen, bueno, yo tengo que aumentar los salarios, pero también tengo que aumentar mis precios, porque si no, no genero la caja suficiente como para poder afrontar esos mayores compromisos. Entonces, es todo un proceso que tiene que tender a deshacer gradualmente, y como dice habitualmente Martín Regrado, lo ideal es que todas las variables nominales de la economía vayan a ese sendero descendente, ¿no? Que los aumentos de la inflación sean menores, que los aumentos de la inflación sean menores, que las tasas de interés sean menores, para que la economía piense más en cómo vender mejor, cómo aumentar la productividad, cómo invertir, mientras que las altas tasas de inflación te obligan permanentemente a mirar el espejo retrovisor, ¿no? ¿Cómo ves la economía real? Y te pido, de ser posible, que metamos todo, la economía en blanco y la economía en negro, porque, viste, algunos me dicen, bueno, vos mirás muy corto, pero vas a lavar el coche, un lavado son 300, 500 pesos, tenés que esperar una hora para que lo laven. Vas a ver un espectáculo, entradas, 1000 pesos, 1500, lleno, explota el lugar, y es más, agregan funciones porque la gente demanda entradas. Digo, ¿qué pasa? Ahora las vacaciones de invierno, pedí salir, tomar un vuelo, o alguna localidad acá, puertas hacia adentro, no hay lugar, está todo ocupado. ¿Qué pasa? O yo miro muy acá delante de mi nariz y hay algo más profundo. No, no, claramente que hay una combinación de muchísimos factores. Fíjate vos, vos arrancabas la pregunta tratando de contemplar lo que es la economía informal y lo que es la economía en blanco. La economía en blanco nos muestra que en los últimos 12 meses, el último dato conocido es abril, y mayo no difirió mucho, se destruyeron unos 200.000 empleos, de los cuales unos 60.000 es un problema técnico del monotributo social. O sea, empleos registrados en serio cayeron en unos 140.000 puestos. Ahora, cuando el INDEC hace dos semanas dio los datos de la encuesta de permanente de hogares, que es amplia, que mide todo el país del empleo, tanto en blanco como en negro, nos mostró que el empleo creció en 200.000 personas. Quiere decir que si en blanco cayeron en 200 y en total aumentaron en 200, quiere decir que el empleo negro aumentó en 400.000 personas en una economía que el primer trimestre cerró con una caída del PBI del 5,8%. Bueno, o sea, y ahí tenés esa economía informal, ¿quién la contabiliza? Porque yo estoy seguro que supera la economía informal, informal en todo sentido, digo, aquel que va al supermercado y paga en efectivo, el que te contrata un plomero o un profesional médico te cobra también sin factura, etc. Alguien tiene que contemplar eso, es plata que va y viene, compra, vende. No, por eso, entonces, ¿quién lo contempla? Como bien decís, Eduardo, eso lo contempla en INDEC. En INDEC, cada tres meses hace la encuesta permanente de hogares, hace un censo a un universo muy amplio de 30.000 hogares aproximadamente, de 31 de todo el país, y logra esta cifra real. Los puestos de trabajo, el empleo total aumentó en 200.000 puestos. La oferta de trabajadores...